sociales con más de cinco millones de seguidores, analistas dedicados al virus social. Ángel, el doc, Giselle, Ramón, Juan Alfaro, Encimoso, el árabe, Abdul, Rahim, Mohamed, la Pibin, la de Mustafa, los titulares de La Mesa. Señoras y señores, esta es La Mesa, La Mesa, La Mesa del virus social. Buenas noches a todos, quiero decirles que con éxito fue intervenido quirúrgicamente de sus dedos, que parecía una operación, ¿cómo le llaman? Gástrica, pero no, neurosis ya está lista. Chiquito, mi vida, hermoso. ¿Estás listo? Me siento como su papá pospiso. Que me había dicho que sí dolía y no me había hecho eso. No, eso era el siguiente trabajo, Doc. Pónganme los datos del doctor que nos hizo el favor de estar aquí. Ahí está el doctor, el Facebook es Food Spa. Así es, y ahí está el teléfono del doc. Gracias al doctor. Ruiz, muchas gracias, doctor Ruiz, por todas sus atenciones. Hasta me sacó una sonrisa, mire. Ay, coquita hermoso. Oye, también traerá, puse la pancita. Yo creo que ya está. Se echó del dolor. Ese sería otro. Alguien que me quiera operar, quiero bajar 100 kilos. Ahí apúntense también. Por dos. Por dos. Pues aquí estamos listos. Vámonos con la mesa del virus social. Ella es Giselle Zampatti. ¡Woohoo! ¡Venga, mamita! ¡Ella queda lento! ¡Ella queda lento! ¡Lento, lento, lento! ¡Lento, lento, lento! ¡Lento, lento, lento, lento! ¡Lento, lento, lento, lento! ¡Lento, lento, 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 lento! ¡Lento, lento, 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 lento! Ya quiere hablar, ya quiere hablar. Eso, mamita. La cadí quiere bailar. Por favor, por favor, por favor. Vamos a ver mi primer video y se llama Cuando ya no puedes disimular. ¿A quién se lo está dirigiendo? Por ahí, para las de allá. Ah, caray, Cuando ya no puedes disimular. Aquí. Tiene nombre ese video. ¿Se llama quién? Vamos a verlo. Ok. Estoy en FaceTime. ¡Alto, alto, alto! Acaba de nacer, ¿viste? Trae el mismo peinado del cadí. ¡Ah! ¡El tinte! Igualito el peinado. ¿De que lo vieron? Vamos a hacerlo y que el bebé sea el Antonio. Ah, caray, sí. Igualito el peinado, muy bien. ¡Qué bonita, cadí! Adelante con el video. Pongan atención. ¡Ay, queridos! Estoy en FaceTime. A ver. Mira, acaba de nacer, ¿viste? Lo... ¡Qué horror! No, es FaceTime. Es FaceTime. ¿Te está escuchando? Ay, no. ¿Cómo que? Está la mano. ¡Ay, qué divino! ¡Ay, mi amor! Estoy en FaceTime. No. A ver. No, 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 no. Pobrecito. ¿Cómo arreglas eso, Chavis? No, eso no lo arreglas. No, y eso ya queda... De hecho, hasta pasó en la mesa del virus social. Pero hay que ser realistas. Todos los bebés nacemos feos. No, yo no cierro. Yo quiero decir algo, Chavis. Hay una teoría, yo no sé si ustedes la compartan. A ver. Dicen que cuando el bebé no sale tan agraciado de grande es... Guapo. Está muy guapo, guapísimo. No, no es cierto. A mí me aventaron, pensaron que era muy guapo. Chavis, Chavis. Y cuando dicen que el bebé es muy guapo, de grande, pues como que se deforma. Daño, ñoño. ¿No es cierto eso? Sí. Es así como... Yo estaba en el virus. ¿Me da chance a decir algo? Claro. Es que ya ve que hay... No digo por ustedes, hermanas, ustedes a mí mismo. Hay muchas que se operan y piensan que el bebé va a salir guapo. Ay, mi amor. Pero a veces no sale. No, hombre, te digo. No, no. No, no. Ahí está. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Si puedes mandar a esta pared. Gordo, ya, ya. No, no, ya, ya. Mi nombre. No, pues tú me dijiste que era eso. Gordo. Mi nombre. La gente a través de Twitter me está preguntando que si es cierto que existe una relación entre Federico del Real y... ¿Y quién? ¿Cómo se llama? Aleida. Sí, yo lo digo. ¿Sí hay una relación? Aleida. Ay, mi tesoro traigo chiflado. Le voy a decir a Gloria, Fede. Sí. No, no, Chavis. ¿Salieron? Ya ni está con Gloria. No, no. Somos súper buenos amigos. No, 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 no. Ahora sí se llama. Aleida quedó en la final en el amor de Fede. Fede, ¿todavía andas con Gloria? Sí, todavía. De hecho, me está viendo. Oye, Fede. Marca. Póngala la tecla. Fede. ¿Qué? Está más guapa que Gloria. Pero a mí me gusta más Gloria. Yo no me fijo en el físico. ¿Ya nos dimos cuenta? Yo sí, compadre, la verdad. No, yo no. Ay, qué hermoso. Eso tengo mucho. No, pues si la desprecian aquí, estoy yo, ¿eh? Sin problema. Ay, Dios. Ay, tú quieres en todos lados, amigo. Ya cállate. Eh, hambre. Hay una relación de amistad. Ese video... Con Aleida. ¿Verdad, amiga? Oigan, una pregunta. ¿No creen que está truqueado el video de que la fotografía del bebé... Es una broma. Es un challenge así en TikTok. Ay, Chavis. O sea, ¿no creen ustedes que la señora también está haciéndolo de adrede? No. Para que se sabe. No, le nació del alma. No, le nació del alma. Pues, ese video me divierte. Y ahora vamos con Sofía. ¿Por qué llora Sofía? Báilele, Sofía. Está llorando Sofía. Eh, pero con ritmo tú, no estás bailando en el champito. No sé, no sé. Ay, no, se parece a Chilo. Báilemos la nación. Ay, Sofía, qué bárbara, ¿eh? Báilemos la nación. Báilemos la nación. Ya me enamoré. De la muchacha de la noche. ¿Quién sabe? Es que soy de rancho, Chavis. No, sí se ve, sí se ve. Ágalo, ágalo, ágalo. Muy buenas noches a todos. Y mi siguiente video se llama Buena Comparativa. Lo vamos a ver. Esa no es. Ya bailé. Ándale. Ándale, ándale. Recreación. Recreación. ¿Por qué piden recreación? Hace falta la pista de hielo, Chavis. Ahorita que... ¿Por qué piden recreación? Los patines y todo. Con la mano. ¿Por qué son así con Sofí? ¿Por qué si ella, pues a lo mejor no le entra el tipo de baile? Me la están... ¿Para quién tiene su estilo, Chavis? ¿Para quién tiene su estilo? Chavis. Sí, yo soy más de rancho. Es de rancho. Chácate su outfit, rancherón. Yo le vi bailando como... Es de rancho. ¡Ahora, por qué! 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 ¡No, con Zumbido! Muy bien, muy bien. Otra vez lo hace Adrede. Ese abrazo estuvo de más, Sofía. Jorge dijo que no le escuchaban de rancho. Con Ludí se ve mejor. Agua. Bueno, haz de cuenta que es como mi video, no le puede disimular la muchacha. Ese video... Qué resbalosa. Ese video lo dejamos en... En visto. Ya me imagino en la boda. En la boda. Enquiladas. Esas situaciones no deben de pasar. Por la toma de abajo del helicóptero que le hacen ahí abajo. Y ahora vámonos con Nathalie Gómez. ¡Venga! ¡Vamos a la noche! ¡Ando tuyo! ¡Venga, eso! ¡El ojo! ¡El ojo! ¡Qué bonito es eso! ¡Guapiqui, mafiar! ¡No loco, manito! ¡Ando tuyo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Al ojo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí viene Fede! ¡A la hora! ¡Ah! ¡Ya se descomposieron las manecillas! ¡Muy buenas noches a todos en casita! Les mando un besito. Y mi video se llama Demasiada Confianza. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a... ¡Ay, ay, ay! ¡Me cayó! Hay que tener cuidado con los barandales porque a veces no los soldan bien y puede pasar ese tipo de cosas. ¿Al que cayó o al que cayó? ¿Al que cayó o al que cayó? Al que cayó. Al que cayó. ¿No crees? No. Ah, sí. En la cajuela fácil. Déjenme decirles que este video en realidad es afortunado para el tipo porque imagínense que fuera un niño mayor. No, que hubiera sido un niño ahí, sí le pasa algo. No, pero le hubiera sido... Y que estaba también la cajuela abierta y se alcanzó ahí a superar un poco. También... Amortiguo. Así es, es correcto. ¿Qué pasó, Neurosis? Me duele, Chavis. Ahora se te quita. Anda, chip. Ay, está bien hinchadito. Ese video me sorprende. ¡Ey, ya es! ¡Venga, hermosa! ¡Ay, hermosa! ¡A lo tuyo! ¡Mami! ¡La joya del clima! ¡Qué bonita, mamá! ¡Antonio! ¿Qué te pasa, Antonio? Ahí quedó. Muy buenas noches. Yo le traigo un video bien, Padre Chavis. Sí. Este se titula... Nadie vio. Vamos a verlo. ¡Ay, no! ¡Qué barra! ¡Qué bruta! Yo creo que a todos, Chavis, alguna vez nos ha pasado un accidente de... ¡Recreación! Estaba demasiado limpio. Me iba bien segura ella. Esto sí suena... Sí, yo creo que son una gran cantidad de... Más padre es la canción. ¡Ay, pobre sí! Pero la música le da otro toque, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Muy normal. Lo hace divertido la música. Ese video, por la música, me diviertes. Y por la chava, me diviertes. Está el mismo tamaño en la carota. Está el mismo tamaño en la carota. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y ahora? ¡Ande! ¡Ay, hermosa! ¡A lo tuyo! ¡Ay, hermosa! ¡Atención! ¡Dice Marlene que ella lo puede mejorar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver... Sí, sí, sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Marlene! 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 ¡Dice que lo mejora! ¿Usted qué cree? ¡Nuida de la mesa! ¡Nuida de la mesa! ¡Marleta! ¡Cómo me encanta esa mujer! ¡Marleta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Abreto me lo digo yo! ¡No! ¡Arrapa! 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 No, se cancela todo. Se cancela todo. A ver, pásale, pásale. Lo hago sensacional. Mándame la música, por favor. Sí, le sale. Navis. ¿Qué es esto? Parece que quiere quejarse, Natalia. Estoy protestando, por favor. Protesta, Natalia. Qué mal, amigo. Qué mal, niño, brosis. Qué mal, hermano. Qué mal, hermano. Vamos a hacerse. Esperen, tú te hiciste para atrás. Crítale, no, crítale. Crítale. Qué mal. Sola se hizo para atrás. Devolvete la culpa a mí. ¿Qué dije? Le quito la familia. Le quito la familia, niño, brosis. Es que de tanto protestar, se me olvidó la silla. Una disculpa al público presente. Le quita la silla. Oye, neuro, así se va a ganar. Vamos a ver la repetición. Ahí se va a sentar. Se va a sentar. Está protestando. Se va a sentar. Neuro, sí. Neuro, sí. Son los golpes. Qué mal, hermano. Nunca me pusieron la música y bien caída. Pito. Soy incapaz. Yo no te lo... Yo... Venga, Hernán. Venga, Hernán. Venga, Hernán. Venga, Hernán. Venga, Hernán. Venga, Hernán. Venga, hermana. Yo no fui a solas. No fui a solas. Eh...